Con el objetivo de elevar la calidad de la educación superior en diferentes regiones de Colombia, la Universidad EXI está encaminando sus esfuerzos para innovar en la educación, llevando a cabo la inauguración de su primera sede en la ciudad de Cali. El evento contó con la presencia de académicos y políticos quienes nos compartieron su perspectiva sobre la importancia de abrir espacios como este para la formación académica. Se trata de un acontecimiento de singular importancia, dado lo que es Cali para el país. El poder ofrecer un modelo educativo en el cual se incluyera a las personas que a veces no tienen las suficientes posibilidades para ingresar a la educación superior. Una característica fundamental de la Universidad EXI es que la gran mayoría de sus programas estarán orientados por ciclos propiedáuticos. ¿Esto en qué consiste? Que primero hay un ciclo de formación tecnológica. Entonces los chicos en dos años y medio salen como tecnólogos a vincularse a las empresas y continuar sus estudios. Entonces a continuación hay un ciclo de formación profesional. Entonces cuando los chicos se gradan de profesional no van por el primer empleo, porque ya han encontrado su primer empleo desde que eran tecnólogos, entonces van por el ascenso de las empresas. Y así continuamente en los ciclos de especialista, maestría y doctorado de la universidad. La idea es vincularse laboralmente de una forma rápida, pero también tener la posibilidad de estudiar durante toda la vida. Tienen que llegar a aquellas posibilidades que le permitan desarrollar a los caleños, a la juventud, oportunidades reales. Y la ESI nos viene a traer esa oferta. No es cualquier institución, es una universidad con pertinencia para Cali. Y es que inauguramos no solamente la llegada de la Universidad Santiago de Cali, sino también la aprobación de tres programas académicos de pregrado muy importantes para el territorio. Esto es el programa profesional de lenguas modernas, el programa también de profesional de entrenamiento deportivo, pero asimismo un programa de tecnología en gestión gastronómica y un programa profesional de gastronomía. La invitación es para que todos estos jóvenes que están allí, abridos de oportunidades, de conocimiento, de aprendizaje, pues echen una chequeadita, que vengan a la ESI y miren que pueden ocuparse, que pueden estudiar y aprovechar la academia para seguir creciendo. También para que se enteren que hay nuevas opciones de formación y que indudablemente les va a facilitar su acceso a la educación superior. El cierre estuvo amenizado por una muestra musical folclórica, seguido de una deliciosa exhibición de platos elaborados por estudiantes de la Universidad ESI de la sede de Bogotá. Este proyecto no solo responde a las demandas del mercado laboral, sino que también contribuye al crecimiento de la cultura y la economía de la ciudad de Cali.